Bueno mi querido y amado champion, champion peruano, bueno champion latinoamericano, que ahora ya nos ven de toda la parte de Latinoamérica. Si ustedes quieren conocer como que la comida así como tal, la esencia pura de cada país, siempre, siempre, siempre tienen que recurrir a los mercados. Porque prácticamente todo el mundo ahora ya conoce que Perú ya es una referencia mundial a nivel gastronómica. Y si ustedes pueden ir a cualquier restaurante les van a ir bien. Pero nosotros queremos involucrarnos a la esencia mi champa, a la esencia pura de Perú. Y pues todo Cusco me recomendó que vaya al mercado de San Pedro porque ahí sí, a probar las comidas que sí o sí tú debes comer aquí en Perú. Maydes es la persona que nos da guiado aquí y nos dijo, mi champ, tienes que conocer Perú a su profundidad, a la esencia, al corazón de Perú. Lo que me encanta de todo esto es que ni bien entrando ya te encuentras con full artesanías peruanas totalmente únicas. Que muchos de ustedes dirán que se parece al ecuatoriano. Sí, pero también esto se parece a la cultura boliviana, a los peruanos y también a los ecuatorianos. Todos somos uno, amigas. Lo que me parece chévere es que se parece mucho a todo lo que nosotros normalmente hemos vivido en nuestra niñez. Más peruana. Ahora sí, empezamos. ¿El ceviche de qué no más viene? Tengo de trucha con mero y tengo de puré. ¿Cuál es como que el más típico, típico de Perú? De puré. Pero para ustedes es un sabor un poquito más fuerte porque sabe más a pescado. Ahí está. El chilcano está preparado a base de la vértebra y la cabeza del pescado. Ahí ingresa el guión, tiene bastante vitaminas, que es bueno para el cerebro. Tiene bastante calcio. Tiene bastante fósforo, ¿ah? Vean esto, es como un caldito caliente con... Aquí le llaman canchita, pero es como tostado. Prácticamente esto es previo al ceviche. Háganlo. Uy, tiene saborcito fuerte, fuerte el caldito pescado. ¡Belleza! Este, muchachos, es el ceviche tradicional peruano. Si ustedes ven el arrocito aquí, es porque solamente en Cusco se come con arroz. Yo en lo personal solamente he visto esta presentación de ceviche. Que la verdad me parece súper raro porque a la final esto es como que una forma, ya nosotros decimos en Ecuador, muy criolla de hacerlo. Este plato lo pueden encontrar por 13 soles, aproximadamente es unos 3, 4 dólares. Pero, mi chan, ceviche peruano en el mercado. Háganlo. El arroz frío. ¡Wow! Es que la combinación del ceviche con la canchita, el arroz, la cebolla, el limoncito. Ahora entiendo por qué todo el mundo ama el ceviche peruano. Porque a la final, esta es la pura esencia de lo que significa Perú. Los mercados. Donde nace la comida más casera que te puedas encontrar. Me dicen que todo ya se está cerrando. Y son las 3 y media. Me dijeron que sí puedo encontrar toda la cantidad de cosas aquí en el mercado de San Pedro. Pero por la hora me recomendaron venir más temprano. Pero bueno, todavía falta un Cusco por conocer. Así que vamos a seguir. Pero Cusco sí ha sido extremadamente lindo, mi chan. Tenemos una iglesia aquí. Tenemos otra iglesia acá. Sí hace muchísimo frío. Estamos a 3,400 metros sobre el nivel del mar. La gente ya se está arropando. Obviamente para estos fríos... Purito ecuatoriano. Nada más rico que un puro tradicional del Ecuador. Que lo puedes llevar en todo lado. Disponible en este link. Que no, realmente está una bestia aquí tomar el puro. Porque a pesar de que estamos a 3,400 metros sobre el nivel del mar. Como estamos haciendo este video de comidas. Un purito no ha de faltar. Ay, qué bonito. Son recién las 6 de la tarde. Ya cayó la noche. O sea, es como que Cusco creo que se empieza a poner más bonito de noche. Último día aquí en el Cusco. Y nos estamos dirigiendo a algunos lugares que solo al pronunciarlos... O sea, créanme que es un poquito difícil. Sacse y huaman. Sacse y huaman. Enco. Puca Pucara. Puca Pucara. Y Tambo Machayán. Solamente el segundo ha sido difícil. Y aquí no han sabido el chiste de Machu Picchu. En la plaza principal del Cusco encontramos conchas de mar que evidencian que el Inca traía esto. O los pre-Incas probablemente traían esto desde el territorio ecuatoriano. Arena de mar. Encontramos también dentro de estas zonas de Cusco. Presumimos pues que estos eran venerados o eran elementos que te conectaban con el tema del agua, la lluvia. El Inca convivía al 100% con la naturaleza. Y todas sus manifestaciones las aplicaba para su vida cotidiana. Eran unos genios. Estamos en un lugar que se llama Sacsa y huaman. Y como les había dicho en un anterior video, Cusco no solamente es Machu Picchu. Es muchísimo más. Y realmente estamos en un lugar que me ha volado la cabeza. Porque lo que ustedes ven atrás mío son construcciones netamente incas. Yo que he estado en las pirámides de Egipto, mi champ, es una construcción realmente impresionante. Pero esto te rompe la cabeza. ¿Cómo una civilización humana tan vecina como los Incas pudieron perfeccionar todo esto? Te llena, te llena de inspiración. Yo me siento realmente insignificante con el tamaño y dimensión de estas rocas. Lo que me parece aún más alucinante es que los Incas se acoplaban a la naturaleza. Y creo que en la actualidad, ahora nosotros adaptamos la naturaleza a nuestras necesidades. Algo que está mal. Y el Inca ya lo sabía. Entonces, ni siquiera pueden imaginar todo lo que hemos vivido. Esta es solamente una parte. Pero esto es más que una parte. Es un complejo enorme. Para que vean una diferencia de lo que hacía normalmente el Inca. Esto es reconstrucción del ser humano. Y esto era Inca. Si nosotros lo juntamos todo, esto lo hizo el Inca. Y esto lo hizo el Inca Paz. Desde aquí ya se puede dimensionar realmente un solo trabajo del Inca. Todo esto me llena, sinceramente me llena de fastidio. Me llena de emoción. Es como que un juego de emociones internas. Porque uno se pone a pensar. ¿Por qué perdimos todo esto? ¿Por qué no se transmitió ese conocimiento? ¿Por qué no nos acoplamos de la naturaleza? Un dato súper interesante es que algo que todavía conservamos todos los pueblos andinos. Cada 24 de junio se celebra el Inti Raym. Que es la fiesta del sol. Este era el lugar preciso para que los Incas en ese tiempo. Aquí celebren sus festividades de la terminación y comienzo de otro ciclo agrícola. Esta infraestructura también construida por los Incas. Aprovechada por una roca tremenda que dio la Pachamamala naturaleza. En este lugar muy probablemente nos contaban que se hacían sacrificios. ¿Qué desperdicio en cuestión de educación? Si es que nos enseñaron y la verdad no lo hicimos vivencial. Porque creo que la mejor educación es esto. Cuando te dicen, mira, aquí sacrificaron esto. Obviamente tú te vas a acordar indudablemente de todo. Incluso hasta con esta vista. Creo que tu perspectiva va a ser muchísimo mejor. Así que si alguien de la educación está viendo esto, pues de teoría, por más bonito que suene, no se lo va a comparar con una vivencial. Qué loco. Nunca la había tocado así de cerca porque generalmente siempre nos dicen como que, ah, cuidado, te va a escupir. Pero es impresionante como uno mete la mano y es pura, es pura lana. No, 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 no Gracias por ver el video.